La Secretaría General y Ecuador, como presidencia pro-témpore de Lacan, coordinaron agenda de trabajo y acciones a realizar durante una reunión entre el jefe del organismo y el vicecanciller César Montaño. Jorge Hernando Pedraza también participó en el lanzamiento del Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas y ratificó su compromiso con las poblaciones vulnerables. El Grupo Ad hoc de Comercio Electrónico compartió información sobre facturación y firma electrónica. Los expertos en tránsito aduanero avanzan en el reglamento de la norma que facilita la circulación de vehículos privados de turistas y el Comité de Autoridades de Telecomunicaciones revisa la hoja de ruta de la Agenda Digital Andina. Asimismo, nuestro organismo conoció la experiencia del Servicio Agrícola y Ganadero de Chile en inteligencia sanitaria. Hasta el 20 de febrero, los estudiantes universitarios, egresados, técnicos y profesionales de los países de la CAN podrán aplicar a la convocatoria del programa de pasantías Practicam 2022.